Con una carta de amor tuve jugué el corazón y en las barajas del viento no esperabas que Dios que no niegue tu voz me va quitando el silencio no esperabas que Dios y que no niegue tu voz me va quitando el silencio buscando algún más allá y una nueva salvaje dejándome para siempre no me hiciste atrás después de la oscuridad la luna en muerto presiente pero a mi cielo tendrás que pueda en la oscuridad la luna en muerto presiente y si también que alguna vez serás mi flor amarilla tu vida me dio el ayer tu recuerdo de miel soy tu vida de la grilla y te naufragio mi piel aunque no puedas creer saldré solita a la orilla no me hace falta llorar no me hace falta llorar es tan haberte querido es tan haberte querido no te puedo negar la verdadera y no hay es tan haberte querido no es que no volverás a mí me gusta soñar que tu creerlo que tu creer no es quieta por si acaso no más la puerta de mi ansiedad se va quedando entre la libertad por si acaso no más la puerta de mi ansiedad se va quedando entre la libertad y si también que alguna vez serás mi flor amarilla olvidaré que el ayer tu recuerdo de piel soy tu vida de la mía te naufragio mi piel porque no puedas creer saldré solita a la orilla y si también ¡Gracias!